¡Vota todo bien! ¡Vota todo bien! ¡Vota todo bien! Desde Ambato, en el Parque Montalgo, conversando con Paulina. Paulina, ¿qué usted piensa o qué le pediría a los nuevos representantes del Ecuador después de estas elecciones? Mucha gente sí se está muriendo de ambos. La verdad no hay... La canasta básica igual, está alto el volumen, el puesto igual. Entonces eso es lo que yo quisiera hacer. Bueno, lo que nosotros como comerciantes queremos es que no hayan tantos impuestos para que los productos no se le ven mucho a sus costos. Para que la gente no tenga la necesidad de irse a otros países como Colombia y Perú a estar comprando los mismos productos a menor costo y matando prácticamente la economía nuestra. Muy bien, Fernando. Quiero decirle, Fernando, que los asambleístas de la lista 7, una vez que sean electos por el gobierno cotonero, que lo serán el 19 de febrero con su voto, ellos trabajarán para que desde la asamblea se impulsen leyes que favorezcan a la productividad. Pocan a todos los que se vele con los comerciantes, que somos quienes generamos trabajo, generamos impuestos, para que el sector público tenga también su movimiento y su vida. Así está, Fernando. Así que ya está el 19 de febrero. Arrayar todos 7. ¡Adelante, ecuatoriano! ¡Adelante! ¡Adelante, ecuatoriano! ¡Adelante!